Que yo siempre digo que la música es un llamado y cuando te llaman no te deja en paz. A pesar de que me gustaba lo que estaba haciendo y me gustaba estudiar y todo esto, yo pasaba por la Facultad de Música y era miserable. Nos miraba así como, como yo debería estar ahí. Entonces tuve la conversación con mis papás de, ¿saben qué? Descubrí que eso no es lo mío, me quiero dedicar profesionalmente a la música. Entonces ahí es cuando digo que no sé cómo hubiera sido su reacción neutral, porque para ellos fue, ¿quieres dejar de ser doctora para ser músico? Entonces el contraste como que era mucho más grande, ¿no? La respuesta de mi mamá fue un poco como que siempre lo supe. Casi como que estaba saliendo al clóset con ella. La respuesta de mi papá sí fue un poco más como, ok, te apoyo, pero ¿cuál es tu plan? ¿Quieres tocar en bares todos los días de tu vida? ¿O quieres como aspirar tal vez a una carrera como, no sé, pues más global, más profesional, no sé cómo lo quieras llamar? Yo le dije, no, yo tengo un plan. Yo me voy a ir a Berklee College of Music como sea y voy a estudiar music business y voy a ser casi un magnate de la música, ¿no? Entonces como que tú tranquilo que yo lo tengo totalmente arreglado. No, esto era, tenía 18, 19 años. O sea, realmente no puedo decir que no me apoyaron. Simplemente tenían preocupaciones normales de como, ok, vas a tocar hasta las 4 de la mañana en bares, sea alcohol, drogas, las típicos como estereotipos de músico, ¿no? Que eso, por lo menos en Ecuador, todavía está como muy presente, muy arraigado. Yo creo que ellos como se empezaron a dar cuenta, primero que nada, que yo estaba como muy seria con el asunto de la música y segundo, pues también que no llevo ningún tipo de vida loca que les pueda traer alguna preocupación. Entonces ya a partir de eso, lo primero que hice después de esto, de tener esta conversación con ellos, fue que me fui a estudiar a Quito. Porque en Quito estaba la única carrera de música en el momento, en digamos una carrera de música de 4 años, una carrera completa, ¿no? Porque en Guayaquil todavía parece entonces habían academias o títulos de 2 años o así. Entonces me fui a Quito, a la San Francisco de Quito, que yo sabía que tenía convenio con Berklee College of Music. Entonces de ahí empezó como, ok, este tiene que ser el primer paso. Estuve allá, la San Francisco tiene profesores de Berklee que dan clases allá, los libros son de Berklee. Entonces yo ya empecé como un poco a sentir esa experiencia y a prepararme más que nada para, ok, mi siguiente audición, vamos a darle de nuevo, ¿no? Entonces efectivamente vinieron los de Berklee a Quito a audicionarnos a un grupo de estudiantes. Volví a entrar y esta vez ya fue con beca. Es una beca, se llamaban becas de excelencia. Entonces eran becas que te daban si es que tú entrabas como un grupo como muy selecto de universidades. Entonces yo qué sé, esa beca se la daban a personas que entraban a Harvard y no se podían ir a Harvard, entraban a Yale, no se podían ir a Yale. Entonces era como una beca muy específica y Berklee entraba en esta lista de universidades. Entonces cuando salió esta oportunidad, obviamente yo dije, pues esto es. O sea, es o esta beca o no me voy nunca. Entonces, bueno, pues gracias a esa beca me pude ir realmente y a cumplir mi sueño que era ir a Berklee y pues ya en el 2013 me pude ir para allá. Yo ya había, para ese entonces yo ya había hecho dos años de universidad en Quito. Entonces era ir a Berklee un poco a terminar la carrera, por así decirlo. Yo era transferida, ¿no? Pero bueno, se sintió como una vida entera que tuve allá totalmente aparte de mi vida en Ecuador. O sea, fue como empezar de día uno el día que llegué a Boston y el resto de mi vida, ¿no? Ese día conocí a Sebastián, que es mi novio y productor. Y pues también conocí un montón de artistas y gente con la que todavía trabajo. Con la que estoy como muy relacionada. En Berklee también descubrí la carrera de musicoterapia, que fue lo que terminé estudiando, de lo que yo me terminé graduando. Porque yo también sabía que no quería solamente cantar. Digamos, yo sabía que no quería solamente tener un título de performance. Sino que yo llegué a Berklee. De hecho, hice el intento de estudiar music business, como le había dicho mi papá que iba a estudiar music business. Como era tu plan inicial. Como era mi plan. Sentí realmente, bueno, la gente que estudia music business, pues son unos pros increíbles. Fue una parte importantísima del trabajo que hago, ¿no? De esta industria. Pero yo sentí que no era para mí. O sea, realmente sentí como que dónde está el arte aquí. Sentí como que todo eran números y cláusulas y leyes y regalías. Y dije, ¿en qué momento compongo? O sea, fue como... Entonces, realmente lo sentí como muy desapegado de la parte creativa. Entonces, no fue lo mío. Y de ahí descubrí Music Therapy, que fue como... Que esto es la combinación perfecta de medicina y música. Exactamente. Un poco. Entonces, entré a esa carrera y pues siempre con Sebas decimos que tuvimos experiencias muy distintas en Berklee. Porque él sí estaba como muy en el centro de todo. De los recitales y los conciertos y el teatro y el auditorio. Y yo, en cambio, estaba trabajando en hospitales y en escuelas. Y entonces, otra experiencia, pero al final del día creo que también la musicoterapia me dio como una perspectiva totalmente distinta. Y eso que mencionas se me hace sumamente interesante. O sea, cómo tú tenías tu plan inicial, ¿no? Que tenía cierto objetivo, pero conforme fuiste en ese camino, ese plan inicial inevitablemente se modificó. Y creo que eso es algo muy interesante porque creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Como que se traza alguna meta, un objetivo y como que se aferra mucho a ella, ¿no? Y que cualquier tipo de modificación o cambio lo ve como necesariamente un fracaso. Cuando realmente es que los objetivos y las metas, como tu testimonio lo indica, sirven como guías solamente. O sea, como estrellas de Belén que direccionan nuestros actos, pero que finalmente en ese caminar el objetivo, la meta se puede modificar y no pasa nada, al contrario. Yo lo veo más como en tu caso en específico. Esa modificación es mejorar porque te estás dando cuenta de algo que creíste que querías pero no quieres y ahora estás cada vez más cerca de lo que sí quieres, ¿no? Totalmente.